Como huella sin miedo No veré lo que sopre dentro de tu piel Y será un mar de cielos Una flea se siente La elegida de mi beso Un largo de los dedos Descubriendo Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo en segundos Para siempre te resente nuevo Me quedo en tus vidas Ya me cierro en mis ojos Me dique a los mandos Y me abro en las manos